Y nos preguntamos siempre en qué andan nuestros estudiantes de la ONLP. ¿Nanu? ¿Qué tienes para hoy? ¿En qué andan? Bueno, esta semana estuve en la Facultad de Bellas Artes hablando con Yara y Brenda. Ellos son estudiantes de esa casa de estudio. Y lo que hicieron fue organizar una movida artística, estudiantil, social, se podría decir también, en donde lo que hacen es celebrar todas las formas de amar. Hicieron algunos carteles con una consigna muy interesante que es Pueden besarse aquí y lo que hicieron, primero empezaron a pegarlos en los pasillos de la Facultad, después en la Ciudad de La Plata y esta movida se hizo viral por internet. Venía de Bellas Artes, porque yo vi carteles que decía Pueden besarse aquí, ¿de dónde salen? Viste que a veces uno ve graffiti carteles y... Claro, salen... Ellas lo que hicieron es primero cursar una materia en donde les proponen hacer un trabajo artístico final y lo que hicieron es poner esta consigna como una forma de celebrar todas las formas de amar sin importar la orientación sexual. Si te parece, vamos a compartir esta nota y lo que ya nos contaban y a la vuelta lo comentamos. Bueno, Brenda y Ara, cuéntenme, ¿de qué se trata esta iniciativa, esta movida estudiantil? ¿Pueden besarse aquí? Empezó todo como un trabajo para una materia que se llama Artes Combinadas, de la carrera de plásticas. Teníamos que hacer un trabajo contextual, que tenga un ida y vuelta con la gente, con el espectador. Bueno, vamos a hacer una propuesta que ironice lo obvio. En un espacio público, está bien que ahora estamos en una facultad, pero nuestro idea es llevarlo a las calles, es que en un espacio público la propuesta de Pueden besarse aquí es que haga ruido de por qué no podría besarse aquí, por qué tiene que estar especificado por un cartel. Va apuntado también a las comunidades LGBT, pero también a los heterosexuales, obviamente, porque se propone que sea totalmente inclusivo y que sea bien pacífico, que no tenga ningún tono de agresividad ni nada por el estilo. Y más que nada eso, es una propuesta de apoyo para todos, para que la gente entienda que el besarse es una actitud humana totalmente común para todos y que no hay por qué dar pie a la homofobia o al odio, a la agresión, a los prejuicios. Si los heterosexuales pueden, los demás también. Muy gráfico, la verdad, este mensaje, pueden besarse así, es muy lindo. Desde la Facultad de Bellas Artes, por supuesto que son muy creativos, tienen un ambiente muy, muy linda. De hecho, bueno, tenemos muchos compañeros acá en tu universidad que vienen de la Facultad de Bellas Artes y los conocemos muy bien. Pero, yendo un poquito más al fondo de la cuestión, ¿no? Este mensaje parte de algo, de un hecho que pasó que no estuvo bueno. Sí, la iniciativa parte del caso de Mariana y Rocío, ellas son esposas, se estaban besando en la estación, demostrando ese amor como cualquier persona, en la estación de Trenes Constitución y fueron violentadas por la policía de la ciudad. Supuestamente por desacato a la autoridad, pero la realidad es que este es un caso de lesbo odio porque puntualmente lo que estaba pasando es que ellas se estaban besando y la policía lo que les dice es que no podían besarse en ese lugar, por eso la consigna, pueden besarse aquí, como para representar esto de que se puede empezar en cualquier espacio. Así que, bueno, nace esa iniciativa, está muy buena la propuesta de estas chicas, que en este caso hablamos con Yara y Brenda, que son dos de las integrantes de este proyecto, pero son cinco en total las estudiantes de la Facultad de Bellas Artes que conforman este grupo artístico con esta movida súper interesante. Bueno, Nanu, la verdad que gracias por traernos estas actividades y vamos a ver la próxima en qué Facu nos metemos y en qué andan los estudiantes de nuestra UNLP.